La propia palabra gótico evoca imágenes de castillos que se desmoronan, cosas aterradoras que puedes ver en la noche, procesos inexplicables, monstruos, criaturas de la noche, y mientras que el género es todas estas cosas y más, también es mucho más complejo y sofisticado de lo que podría parecer en la superficie. La ficción gótica ha mantenido un atractivo duradero, ya que es el apetito por ser asustado sin sentido, desde la comodidad y seguridad de nuestro celular. Es por eso que hoy traigo para ti este video, para intentar dar una explicación de lo que verdaderamente es lo gótico. Así es que, ¿de dónde vino este deseo de ser asustados? ¿De dónde proviene el género cótico? Dos palabras. Horace Woppo. El hijo menor del ex primer ministro Robert Woppo. Horace Woppo era un hombre de... No había nada en él que sugiriera que se convertiría en el padre de uno de los géneros de ficción más populares durante los próximos 200 años. Su padre se había asegurado de que Horace se estableciera financieramente, arreglándole varias cineguras, puestos asalariados que requerían poco trabajo. Horace y su amigo Thomas Ray se embarcaron juntos en una gran gira por Europa. Viajando por Francia, Italia y Suiza, tierras lejanas que más tarde aparecerían en sus escritos. A su regreso, Woppo fue elegido para el parlamento por un podrido municipio de Cornwall y mantuvo una carrera parlamentaria un tanto sudosa. Esto fue así durante el resto de su vida. Woppo era un coleccionista. Un esteta con un interés particular en el anticuariado. En 1749, se puso a crear Strawberry Hills House, una extravagante casa neogótica en Tokenham, destartalada, con torres, almenas e interiores deliberadamente sombríos. Woppo construyó Southbury Hill para albergar sus colecciones y sigue siendo un tributo a su excéntrico y teatral estilo actual. Este estilo no se considera plenamente gótico, y se conoce a menudo como gótico de Southbury Hill o gótico gregoriano para diferenciarlo de los ejemplos posteriores. La obra maestra de Woppo inspiró otros edificios similares de la época y fue ciertamente inusual en comparación con la arquitectura gregoriana contemporánea. La primer novela gótica. En 1764, Woppo publicó El Castillo de Otranto, una historia gótica que es ampliamente aceptada como la primer novela del movimiento gótico. Ubicada por primera vez bajo un pseudónimo, la novela se presentó como una supuesta traducción de un manuscrito italiano de 1529 redes cubierto en la biblioteca de una antigua familia católica en Inglaterra. La historia sigue a Montfrey, señor del castillo de Otranto, mientras que intenta evitar una profecía. No es sorprendente que la historia contenga asesinatos, elementos sobrenaturales, identidades equivocadas, jóvenes, doncellas hermosas, castillos, y otras cosas que tengan que ver con todo lo gótico. En ese momento, Woppo veía su novela como un romance. Y en la segunda y subsiguientes ediciones se publicó con su propio nombre. Tuvo señalizaciones mixtas de los críticos de la época, especialmente tras la confesión de Woppo de que no era una traducción de un manuscrito, sino su propia visión ligeramente satídica de las novelas románticas. Hoy, sin embargo, Otranto es percibido por muchos como el comienzo de la ficción gótica, y muchas de las ideas en ella pueden ser vistas como tropos y ocurren a lo largo de la mudra posterior. La ficción gótica posterior. El gótico y el romanticismo están estrechamente vinculados. Aún nos inspiran emociones de asombro y a menudo de terror. Y las novelas góticas suelen presentar subtramas románticas y hermosas doncellas vírgenes. El gótico ha sido a menudo tachado de sensacionalismo o simplemente demasiado fantástico para ser considerado buena literatura. Pero su atractivo ha perdurado. A finales del siglo XVIII y durante la mayor parte del siglo XIX, la literatura gótica siguió siendo un género permanente y popular. Pero, ¿por qué el público tenía tanto apetito por lo inquietante, dramático y sobrenatural? Muchos consideran que es una forma de hacer frente a los rápidos cambios del mundo que les rodea. La rápida industrialización y urbanización, las nuevas estructuras sociales y los avances tecnológicos fueron un motivo de preocupación para muchos. Lo gótico a menudo sobrepasa nuestros límites. Los límites de lo que pensamos es posible. En el contexto, nos permite realizar nuestros miedos con seguridad. O en las páginas de algún libro, en lugar de verlos actuar en tu vida real. A menudo lo gótico, suxtapone lo antiguo y lo moderno, dejando que dos mundos choquen dramáticamente. A medida que los lectores veían ejemplos extremos de sus miedos materializarse, por ejemplo, con un vampiro de Transilvania de hace siglos que llegó a Wipa y Victoriano en el Drácula de Bram Stoker, lo que sucedía a su alrededor resultó ser un poco menos aterrador. El castillo de Otranto puede haber sido el comienzo del género de ficción gótica, pero estaba lejos de ser el último. Desde lo abiertamente sobrenatural a lo sutilmente siniestro. Lo gótico explora todo el espectro de las emociones humanas y nos da una emoción de inquietud que rara vez se encuentra en la mundanidad de la vida cotidiana. Lo gótico nos permite escapar. Henry James dijo que El más misterioso de los misterios son los misterios que están a nuestras propias puertas. Y es a menudo el miedo a lo sobrenatural más que lo sobrenatural en sí mismo lo que aterroriza a los lectores. Los horrores de nuestra propia imaginación son increíblemente potentes. Esto fue el Puntar del Recuerdo. Nunca más.